La policía identifica a las personas como Francis Alcántara Escobosa y Jogelo Antonio Montero, de 35 y 31 años de edad, quienes fueron acribillados a tiros dentro de una cabaña. Esta persona, quienes presentan múltiples heridas de proyectil de alma de fuego en diferentes partes del cuerpo, es un hecho que se está investigando. Se encontraron en una cabaña, la cabaña Alina. Con relación al caso, se han entrevistado personas, ya que quien encuentra estos cuerpos es quien lo tenía trabajando ahí, un coronel del ejército de la República Dominicana. Persona quien lo encuentra y que también vino a apretar sus declaraciones aquí al lugar. En la escena levantamos siete caquillos, nueve milímetros, y el caso se continúa investigando. El vocero de la policía, Fernando Pérez Valerio, señala además que dos personas se encuentran bajo investigación en torno al asesinato del abogado Freddy Zarzuela. No obstante, también varias personas que se han citado para dar sus declaraciones. Se están levantando lo que todavía se está haciendo la pesquisa, ya que fue el sábado donde se identificó la persona. Recordemos que el día 14 del presente mes se encuentra un cuerpo que no teníamos identificado. Otro hecho se produjo en la zona sur de Santiago, donde el joven Misael Gil, asesinado la semana pasada, los familiares reclamaron de las autoridades del Ministerio Público. Se haga justicia. Esos dos individuos estaban ahí sentados comando marihuana. Mi hermano se acerca a uno de ellos y le dice, por favor, se le tiren un poco porque el humo molesta. Cuando me me cañona, yo le digo, oye, tú estás tranquilo, que no ha pasado nada, cálmate, ven, que es hermano mío, lo que está un poco tomado. Estás tranquilo, vamos a hablar la cosa. La cosa, me da, me pasa, se atrae, me dice a mí, no te me apague mucho, que aquí yo también te voy a dar lo tuyo, que tú me quieras el problema. Hoy taxistas acudieron a la sede del Comando Regional Cibao Central de la Policía para exigir justicia, tras las heridas provocadas contra el taxista Daniel Antonio Hernández Feña, de 40 años, quien lleva una semana en UCI, en estado grave, en el Cabral Ibaez. El que fue el que hizo ese crimen, como podemos decir, que paguen la justicia. Y nosotros le vamos a dar seguimiento, como le estamos dando un seguimiento desde aquí, desde la policía, le vamos a dar seguimiento en la fiscalía también, hasta el final. Los hechos que se han registrado en los últimos días en Santiago mantienen a la población en pánico. En Santiago, Chiner Marte, RNN.